Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. De nuevo con ustedes un gran saludo en el nombre de Dios que nos sigue bendiciendo y nos sigue llenando con la fuerza de su espíritu, sobre todo en esta aventura de ir conociendo las cartas, los escritos, la historia, la vida, la teología de San Pablo. Hoy vamos a tocar la carta a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Qué significa Gálata? Gálata significa miembro, habitante, participante de la región de la Galacia. Generalmente cuando Pablo escribe lo hace a los miembros de una comunidad concreta que está en un determinado lugar o ciudad. Filipos, ya lo vimos, Tesalónica, Roma, Corinto, Éfeso, Colosas. Pero en este caso de los Gálatas se dirige a los habitantes de una región. No existe una ciudad que se llame Galacia. En cambio, sí hay una región con ese nombre y sus habitantes eran conocidos como los Gálatas. ¿Quiénes eran estos Gálatas? Originalmente, hacia el 239 a.C., más o menos, se trató de grupos de origen celta que llegaron a la región cercana de Macedonia, bajando por la región del Danubio. El rey Atalos, primero, hacia el 239, los dominó y fijó su territorio en torno a Apecura, Ercebi y Tabio, en la zona de Macedonia. Y luego, al ser dominados por los romanos, éstos se valieron de ellos para controlar la ciudad de Pérgamo. Se fueron ganando la confianza de Roma, y hacia el 40 a.C., su territorio se extendió hacia Pisidia, Frigia, Icaonia y Sauria. Todas estas ciudades y alrededores constituyeron la región conocida como Galacia, en el norte del Asia Menor. Limitaba entre esta región con el Asia Meridional, donde se encontraban, entre otras ciudades, Antioquía, Listra y Derbe. Tengo entendido que el padre Edwin les hizo llegar, a través del www.diócesisdesancristobal.online, el mapa de la Tierra Santa. De todas maneras, en todas las Biblias Católicas suele haber, o al inicio o al final, depende de la edición, algunos mapas que tienen que ver un poco con el mundo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y entonces sería bueno que ustedes pudieran oír a la página web, a lo que les sea posible, o tomar en la Biblia y ver un poquito dónde estaba situada esta región de la Galacia, que estaría situada, valga la redundancia, en la actual Turquía, en la zona sureste de Turquía, la actual Turquía. Mientras que Filipos, ya vimos la carta de los filipenses, estaría en los límites entre el Bósforo, es decir, en la zona norte de Turquía y camino hacia Italia, pasando por el Adriático. La población que se fue consolidando era propensa al mestizaje y se produjo poco a poco una mezcla de gálatas, grecos romanos, griegos de origen galo y algunos judíos. Hay una división entre los autores que estudian al referirse sobre los destinatarios de Pablo, si eran los de la región más al norte o los del sur. La tradición coloca los destinatarios más bien en la región norte, aunque no falta quienes sostienen que eran los habitantes del sur donde fue dirigido el mensaje de Pablo a los gálatas, porque estarían teóricamente más cerca de Palestina. La razón principal que mueve a algunos autores a sostener la hipótesis de la galaxia del sur es el deseo de hacer coincidir mejor las indicaciones de Pablo en Gálatas 1 a 2 con las de Lucas en los hechos de los apóstoles. La segunda subida a Jerusalén que se menciona en Gálatas 2 correspondería entonces al viaje que está en el capítulo 11 y 12 del libro de los hechos de los apóstoles para llevar la colecta prescrita por Agabo y el incidente de Antioquía en el capítulo 2 había ocurrido antes de que se hubiera decidido nada sobre las comidas en común entre los fieles de origen judío y fieles de origen pagano y el tema de la circuncisión en el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles. En estas condiciones la carta llamada a los Gálatas estaría dirigida realmente a los fieles de la ciudad de Antioquía de Episidia, de Iconio y de Listra y sería la primera en orden cronológico de las cartas paulinas. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido sostenida por la mayoría de los autores y más bien entonces intuimos que sea hacia la zona de la galaxia norte y la razón principal que mueve a algunos autores a sostener esta hipótesis es el deseo de hacer coincidir pues también otras informaciones que nos vienen del mismo San Pablo. Lo que sí es cierto es que Pablo al denominar a sus destinatarios gálatas, es decir, al mencionar que ellos son los gálatas de la galaxia, hace referencia a quienes eran los herederos de aquellos invasores ya mencionados venidos de diversas partes y que fueron después dominados en primer lugar por la gente de Macedonia y luego por los romanos. a ellos dedicó un tiempo para misionarlos y para evangelizarlos, es decir, para anunciarles el evangelio. Y en medio de ellos, como sucedió en otras comunidades, fueron llegando personas, fueron llegando falsos maestros, personas, predicadores que iban sembrando confusión. Uno de los puntos va a ser precisamente el de la circuncisión, como ya lo mencionamos. Los judeocristianos, quienes no habían terminado de entender la nueva forma de vivir la fe, querían imponer, entre otras cosas, la circuncisión a los paganos que se iban convirtiendo al cristianismo. ¿Cuál es la situación que debe atender Pablo? Como ya lo señalamos, Pablo tuvo que enfrentar al grupo de judaizantes que querían imponer la circuncisión a los convertidos del paganismo. Esto generará el primer concilio de la historia, el de Jerusalén, el cual es relatado en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el verano del 52 aproximadamente, Pablo recibe en Éfeso información de la llegada a las comunidades de Galacia de unos misioneros judaizantes de origen cristiano, pero que eran opositores de Pablo y que exigían a los cristianos gálatas de origen gentil la circuncisión, esto es, el signo que señalaban el ingreso en el pueblo elegido de Dios y la consiguiente observancia de las prácticas legales del judaísmo. Dentro de esos misioneros estaban probablemente los falsos hermanos de Jerusalén a los que Pablo ya tuvo que enfrentarse en Antioquía y más tarde, en cuanto miembro de la delegación antioquena, también en la asamblea del capítulo de Jerusalén. La noticia sorprende a Pablo que no hacía mucho que había visitado las comunidades de Galacia. Sorprende a Pablo pues esta situación y la sorprende y tiene que reaccionar frente a ello, ya que como buen pastor estaba pendiente precisamente de su rebaño, de su Grey. Esa fue la situación que originó esta poderosa carta a las comunidades gálatas, es decir, de Galacia, que Pablo escribe con una gran tensión emocional. Como ya lo indicamos, Pablo no solamente escribía, no solamente transmitía algún mensaje, sino que lo hacía de verdaderamente con su estilo, con su fogosidad, con su preocupación como pastor. Probablemente Pablo se haya valido de Tito, un cristiano venido de la gentilidad y conocido por los gálatas, para hacerles llegar su misiva, es decir, esta carta. Tito era uno de sus colaboradores y es probable que la manera como se presentó Tito y el tacto con el que Pablo le escribió hizo que su carta fuera excelentemente bien aceptada. Por eso, incluso, fue una de las causas para retomar el proyecto de la colecta a Jerusalén con lo que se ratificaba la comunión con la Iglesia Madre. Lo que la carta intentaba era atajar la fascinación, en el versículo primero del capítulo 3, que esos misioneros llegados a Galacia estaban produciendo en las comunidades de allí, y que Pablo juzgaba como un peligro de auténtica apostasía del evangelio mesiánico. Porque esos misioneros no reconocían a los cristianos gentiles, gálatas, como miembros plenos del pueblo mesiánico. Para ello, les exigían cumplir lo ordenado por Dios en la ley sagrada israelita. Esto es, tenían que someterse a la circuncisión, que era el rito de ingreso en el pueblo elegido, y realizar las prácticas distintivas del judaísmo. Diversamente de las otras cartas, no se dirigía a los fieles cristianos de una determinada ciudad o comunidad, como ya lo hemos indicado, sino como los miembros o habitantes de una región, donde de seguro existían varias comunidades pequeñas, unidas entre sí por la fe y la comunión eclesial. La carta es dirigida, pues, a las comunidades de Galacia, y se trata de una carta circular a todas las comunidades de aquella región que estaban vinculadas entre sí por una única misión fundacional, por una misma problemática, y probablemente también por un origen étnico común, ya que en el capítulo 3, versículo 1, se llama a sus miembros los gálatas. Aunque no tienen un núcleo urbano central, caso excepcional en las comunidades paulinas, sí se supone la cercanía y la frecuente comunicación entre ellas. Según podemos comprobar, luego de leer con atención esta carta a los gálatas, es quizás la más apasionada de todas las escritas por Pablo, y muestra esa dimensión humana del pastor preocupado y que da la vida por sus ovejas. Cada carta tiene su toque personal. Aquí nos conseguimos a un Pablo capaz de defender a como dé lugar, no solo a sus interlocutores, sino sobre todo su evangelio. No hay una ruptura con el pueblo de la antigua alianza, sino una nueva creación. Y este texto, este tema, nueva creación, aparecerá también en 2 Corintios, es original de Pablo. No hay una ruptura con la antigua alianza, sino una nueva creación, una nueva alianza. Y esto lo veremos al final de la carta de San Pablo a los gálatas. Pablo no quiere que por los falsos evangelizadores y maestros se pierda la obra del Espíritu Santo. En todo caso, se llama falsos evangelizadores, pero si es evangelizador, no debería ser falso. Pero es una denominación para indicar aquellos que estaban en contra del evangelio. Esta es la carta de la libertad para la cual todos hemos sido liberados por Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Para esto nos ha liberado Cristo, para ser libres. La carta está construida al estilo de un discurso apologético. Es una carta, vamos a llamarlo así, circular. Pablo se defiende de los ataques de los misioneros opositores, que son los acusadores, ante las comunidades gálatas, que son los jueces. Ello no impide que el tono de muchos textos sea directamente polémico y amenazante, también para las mismas comunidades. Se barajan con gran fuerza y emotividad los medios de la retórica, incluso los más duros, como la ironía, el sarcasmo o la misma maldición. En consecuencia, el estilo es tenso y concentrado. Da la impresión de la carta, se redactó con una gran premura de tiempo, casi de un tirón, como se suele decir en el castellano. Y en este sentido, podemos encontrar como una especie de... Podemos hacer una comparación con Jeremías. Pablo preocupado y Jeremías preocupado, que también es duro en muchos de sus conceptos, para defender al pueblo que está siendo atacado y que va a ser llevado al exilio. En todo caso, podemos enfatizar una de las características que distingue el escrito paulino dirigido a los gálatas. Devolver y asegurar el auténtico evangelio del Señor Jesús a quienes atacados por falsos maestros o buscaban desalentar o que sucumbieran ante sus presiones. En el fondo, es la lucha entre la verdadera libertad de los hijos de Dios, fruto de la nueva creación y el quedarse estancados en la vieja práctica de la circuncisión. Era el fruto de un pastor preocupado por sus dirigidos. En contra de quienes no habían entendido la fuerza transformadora de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, con lo cual se perfeccionaba la ley, pero se superaban elementos que no eran fundamentales a partir de la Pascua de Cristo. Ya el signo de la nueva alianza no era la circuncisión, sino el bautismo. Por otra parte, nos encontraremos con la fuente de esa transformación, el mismo Señor Jesús. Seguirlo implica una nueva opción que San Pablo enfatizará y definirá en el capítulo 2, versículo 20. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Como expresión de la nueva creación surge el nuevo pueblo mesiánico que va a tener también un eco en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando se habla de esa transformación. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y fíjense que esto también está muy unido a lo que veíamos cuando analizamos la carta a los filipenses. Para mí, el vivir es Cristo, es la razón de ser el centro de la vida del cristiano. Frente a la oposición judaizante de los misioneros llegados a la Galacia, el centro de interés de la carta es la demostración de la universalidad del pueblo mesiánico, integrado tanto por judíos como por gentiles con igualdad de derechos entre sí. Se trata de una nueva humanidad. De esta va a hablar Pablo en Colosenses, en la carta a los Efesios, y en cierto modo pues está eso en las diversas recomendaciones que Pablo hace en la carta a los Corintios. Pablo hará mención de ella en otros escritos al hablar del hombre nuevo, de la novedad de vida, de la nueva creación. Y esta es una terminología no desconocida por Pablo. En sus estudios rabínicos tuvo contacto con los textos también llamados rabínicos de finales de los tiempos del Antiguo Testamento que no dejaban de mencionar la llegada de lo nuevo, siguiéndolo anunciado por Jeremías y Ezequiel. Es probable que si tuvo contacto con los esenios, como es muy seguro que lo haya tenido, también se haya nutrido de los escritos cunránicos que no dejan de tocar el tema de lo nuevo. Y aquí hay una nota que quisiera recalcar. Pablo utiliza en varias oportunidades el concepto de hombre nuevo. Ese concepto lo recibe él ciertamente del anuncio de Jeremías y de Ezequiel, pero también en los escritos rabínicos, los escritos que interpretaban en los últimos tiempos del Antiguo Testamento pues la palabra de Dios y ellos hablan de la necesidad de un hombre nuevo. Esto no es un invento del marxismo como algunos pretenden reducir ni tampoco del nazismo. Cosa curiosa que tanto el marxismo como la ideología nazi los dos hablan del hombre nuevo, la necesidad de crear un hombre nuevo, pero rompiendo con la trascendencia y más bien desde una perspectiva inmanente y también discriminatoria. Los judaizantes se enfrascaron en sus principios y preceptos venidos de la ley. Por eso, no solo a los gálatas, sino también a los venidos del paganismo que se convertían en el cristianismo les acusaban de no tener una moral segura, ya que no cumplían con los preceptos y normas de la ley, entre ellos lo relativo a la circuncisión. Pero la carta necesitaba contestar también a la objeción práctica judaizante referida a la vida religiosa y ética de las comunidades cristianas helenistas, es decir, venidas de Grecia, cuya norma ya no era la ley del judaísmo. Los judaizantes objetaban que fuera de la normativa legal israelita, la vida de las comunidades o de esas comunidades incurría irremisiblemente en la irreligiosidad y la inmoralidad, ya que le faltaban las prácticas religiosas y éticas ordenadas por Dios en la ley sagrada del Antiguo Testamento. Era una objeción seria que cuestionaba la existencia misma de aquellas comunidades cristianas. Pablo hablará de la fuerza del espíritu, y el dinamismo del amor, con lo cual se distinguirá a los nuevos cristianos y es lo que va a determinar la nueva moral, la moral cristiana. Es el espíritu quien guía la transformación y la vida nueva de los creyentes. Es su protagonismo lo que permitirá que los discípulos de Jesús puedan llamar a Dios Padre, es decir, Abba. Y la fuerza del amor fraterno hará que no existan ni judíos ni griegos, sino una nueva creación nacida de Jesús. La mejor y única manera de hacer esto realidad es con una plena identificación con el Señor Jesús. Algunos autores e investigadores pudieron haber puesto en duda la autoría de la carta a los gálatas por parte de Pablo, pero hoy, hoy nadie la cuestiona, tampoco cuestionan su autenticidad. A pesar de su relativa brevedad, también como la de carta a los filipenses, la carta a los gálatas que tiene seis capitulitos, ocupa un lugar de primera fila entre las cartas de Pablo. Es la única que nos permite fijar en líneas generales algunos aspectos de la vida del 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 creyente. Es decir, algunos aspectos que son como novedosos. Pablo permite nos nos entrega mejor dicho en esta carta su evangelio que está centrado en la cruz de Cristo. en la cruz del Señor y muestra las dificultades que encontró para asegurar su misión entre los paganos porque no todos los paganos aceptaban la cruz y tampoco la resurrección. Defiende vigorosamente la libertad del cristiano frente a la ley judía y asegura la independencia de la joven iglesia respecto a la Jerusalén de aquí abajo. El lector atento de los escritos de Pablo encontrará que hay puntos de encuentro con algunas otras cartas sobre todo desde el punto de vista de la reacción de Pablo ante quienes quieren sembrar zozobra y división en la comunidad eclesial nueva. La carta a los gálatas carta a los filipenses capítulo 3 la segunda corinto en los capítulos 10 a 13 nos hacen asistir entonces a una contramisión judaizante de altos vuelos dirigida a reducir a la obediencia de la ley de Moisés a los fieles convertidos por Pablo y esto llama la atención porque Pablo que había sido un perseguidor de los cristianos ahora se convierte en el gran defensor de los cristianos precisamente por los judíos convertidos al cristianismo que querían insistir en la centralidad en que no se había dejado no se había habido una superación de la ley de Moisés en la designación de los adversarios se aprecian matices interesantes como se llama como como lo llama San Pablo diciendo que son los superapóstoles con visiones revelaciones etcétera sin que se hable de ello en los gálatas hace mención también en carta a los corintios también nos conseguiremos puntos de encuentro con la carta a los a los romanos lejos de las grandes tensiones durante el invierno del 57 al 58 la carta a los romanos constituye el estado definitivo del pensamiento de Pablo sobre este tema por tanto es normal en el plano teológico equilibrar las fórmulas exaltadas surgidas de la controversia que abundan en la carta a los gálatas con las fórmulas más serenas en romano pero en el fondo que se van encontrando es el juego de la libertad del juego de la verdad que nace del evangelio antes de ver cómo está organizado el texto de la carta podemos señalar que esta carta refiere uno de los momentos más difíciles y empeñativos de la misión apostólica de Pablo quien venía del judaísmo como perseguidor de los nuevos del nuevo camino ahora tiene que empeñarse a fondo para defender a los que son perseguidos por cristianos cuyo origen está en el judaísmo la carta es más bien corta en relación a otras cartas de Pablo como la corintio carta a los efesios carta a los romanos pero lo importante como ya lo hemos podido intuir es que trata de un tema de manera directa la atención que les presta a los gálatas ante los ataques que están recibiendo de los falsos maestros parece ser que es una de las tareas que ha recibido el apóstol incluso en su época de perseguidor él actuaba así porque consideraba a los primeros cristianos como blasfemos y como falsificadores de la ley de Dios ya hablamos cuando hicimos mención de la conversión como el celo por la religión judía pues la convirtió en celo apostólico desde el punto de vista del cristianismo ahora cambia la situación Pablo comienza a defender a los perseguidos exponiendo la verdad del evangelio solo que hay una diferencia quienes ahora persiguen si bien son de origen judío no son como Pablo celosos por la ley de la antigua alianza son judeocristianos que quieren imponer la práctica de esa antigua alianza en especial lo referente a la circuncisión Pablo expondrá desde su autotestimonio de conversión el evangelio de Cristo que se distingue por serlo de la libertad y todo para reafirmar como lo enfatizará al final de su carta a los gálatas que hay una situación que cambia todo la nueva creación habida cuenta de esto presentemos ahora el esquema general de la carta con lo cual podremos hacer después a su debido momento una lectura más adecuada sea para la oración la lección divina el estudio la catequesis y la acción evangelizadora pastoral de la iglesia es un esquema no es el único pero que trata de seguir el movimiento interno de la de la carta la inspiración del Espíritu Santo que se vale de Pablo pues Pablo utiliza sus métodos precisamente para organizar el texto que está presentándole a los gálatas no se olviden que en www diosesidesancristobal.online está además de esta este subsidio en el subsidio está la el esquema de la carta y mi recomendación es que cuando la próxima vez que ustedes lean y ojalá que sea muy pronto las cartas de San Pablo y concretamente esta carta de San Pablo a los gálatas lo hagan bueno siguiendo este movimiento siguiendo también la intencionalidad ya sabemos para qué se fue escrita la carta por qué fue escrita cuál es el centro motor de esa carta en la carta tenemos una introducción en los primeros nueve versículos del capítulo primero donde hay una fórmula introductoria se habla de la necesidad de enfrentar a quienes quieren cambiar el evangelio Pablo va directamente al grano y la primera parte que habla más bien de Pablo que defiende su evangelio con algunas notas de carácter personal e histórico ya de esto hicimos mención cuando hablamos de la conversión de Pablo en esta primera parte ahí podemos encontrar cuatro secciones el evangelio de Pablo que no es de origen humano sino divino versículos 10 al 24 del capítulo primero segundo el evangelio de Pablo que ha sido aprobado por los responsables de Jerusalén Pedro y los demás apóstoles y aquí hace referencia pues al al capítulo 15 versículo todo el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles el concilio de Jerusalén tercera parte donde habla del evangelio de Pablo que puso en manifiesto la falta de consecuencia de Pedro en Antioquía que fue superada gracias a Dios en el concilio de Jerusalén y como Pablo en los versículos 15 al 21 hace la síntesis de su evangelio y allí encontramos aquella frase magistral que termina de ser la síntesis de la síntesis no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí la segunda parte de la carta tiene una referencia cristurística hace referencia a la fe no a la ley que es la fe la que salva al hombre en el plan divino esto está en los capítulos 3 y capítulo 4 de la carta a los gálatas y está dividido en tres partes tres secciones la primera que habla del reino de la fe en el capítulo 3 versículo primero al 28 luego en el capítulo 3 versículo 29 al 4 20 el reino de la libertad cristiana y luego la comparación la alegoría de Sara y Agar que ilustra esta libertad en los versículos 21 al 31 del capítulo cuarto la tercera parte que va del capítulo todo el capítulo 5 hasta el versículo 10 del capítulo 6 hay una exhortación muy concreta conserven ustedes esa libertad en Cristo habla de la libertad de la libertad en Cristo y hace algunas instrucciones sobre el recto uso de la libertad cristiana termina con la firma el epílogo y la firma de Pablo en el capítulo 6 versículos 11 y 18 como ustedes han podido ver esta carta es una carta muy densa y pudiéramos resumir en tres grandes temas esta carta el evangelio el evangelio de Cristo que habla de una situación novedosa la necesidad de estar atentos contra aquellos que quieren cambiar el evangelio y que quieren volver a o permanecer anclados en la antigua alianza y la libertad la libertad de los hijos de Dios que es fruto precisamente de la acción de Cristo que se llama la nueva creación ustedes yo les invito a que al leer la carta a los gálatas lo hagan pues no solamente teniendo en cuenta esta estructura sino sobre todo la motivación porque muchas veces si no conocemos a las cartas de San Pablo si no conocemos su historia si no conocemos la persona pues si vamos a ciertamente que vamos a salir enriquecidos pero al conocer esto y darlo a conocer a los demás ayudemos a los demás también explicándole cosas de San Pablo de las cartas a los gálatas de las diversas cartas de su intencionalidad porque hizo su viaje por toda la teología de la conversión vamos a entender mucho mejor el texto que tenemos allí porque si no si son de pronto hasta nos vamos a ir por frases muy bonitas que no son las centrales o de frases muy hermosas centrales pero que a lo mejor interpretamos de una manera espiritualista cuando es una manera realista de ver la fe y no olvidar que el concepto de la libertad San Pablo allí lo expresa de una manera muy concreta la libertad no es hacer lo que nos venga en ganas la libertad es actuar en comunión con Cristo que es lo que rompe la libertad la esclavitud del pecado la esclavitud que viene del egoísmo viene del demonio en cambio la verdadera libertad es la libertad de los hijos de Dios es actuar en el nombre del Señor el que se casa se casa libremente no solamente renuncia por renunciar sino que hace una opción con su esposa o con su esposo el sacerdote también y todos los que vamos haciendo actuando en nombre del Señor vamos actuando en una gran libertad les recomiendo vivamente que así como vamos leyendo todas las cartas de San Pablo esta carta cuando la lean pues también no se olviden ustedes de pronto de tener un pequeño cuaderno de notas anotar preguntar subrayar hay algunos que me han preguntado si pueden tener subrayar la Biblia yo les recomiendo que si es posible tengan dos Biblia una Biblia de estudio donde vayan poniendo sus notas van subrayando y otra dijéramos un poquito más guardada bueno para no guardada en el sentido de metida en algún clóset sino que sea un poco la que quizás presida nuestras casas nuestras salas o la que tengamos para ciertos momentos de encuentro comunitario con la palabra de Dios si tienen alguna pregunta alguna sugerencia alguna recomendación no olviden de escribir a intropablo arroba gmail punto com que con mucho gusto atenderemos allí sus inquietudes sea en la en el programa sabatino de conversando con el obispo o de pronto si es alguna cosa muy personal también de manera directa y no se olviden que en la página triple w diosesis de san cristobal punto online está este y todos los subsidios de de san pablo que dios nos bendiga que san pablo nos siga ayudando a ser hombres y mujeres libres viviendo de la nueva creación en el nombre de jesucristo y que cada uno de nosotros pueda decir y ojalá que así sea no soy yo quien vive es cristo quien vive en mí hasta la próxima sesión curso introducción a los escritos de san pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com de san pablo en la coda de las lecciones de san pablo o de las lecciones las lecciones en la coda de san pablo Gracias.